¿Qué tal amigos? Entonces la pregunta es ¿Quién mató a ese saxofonista? Pero se me ocurren muchas preguntas. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué sintió el asesino? ¿Y quién es ese saxofonista? Si llegaste a este video, querés saber quién mató al saxofonista y quién es ese saxofonista. Así que te lo voy a contar ahora. Mi nombre es Sebastián Mañani, bienvenido a mi canal. Este es un canal para saxofonistas que están empezando a tocar, que están iniciando con sus primeros pasos y necesitan información de todo tipo. Y me contaron que a ese saxofonista lo mataron por una caña, por una boquilla, por una correa, por el estuche y por el saxofón. Así que amigos, es hora de matar a ese saxofonista, porque vos también lo tenés que hacer. Y estoy hablando del saxofonista que tenemos adentro. Es hora de dejar las excusas de lado. Como dije en uno de los videos que subí hace poquito, por favor, mira este video y presta mucha atención. Cuando hablamos de matar al saxofonista, estoy hablando de matar al saxofonista negativo que tenés adentro. Uno de los comentarios que me han dejado en un video anterior fue que lograron matarlo. Felicitaciones a ese que pudo lograr matarlo. Mario, te felicito, mataste a ese saxofonista negativo en buena hora. Y estoy hablando de, basta de excusas, no hay más excusas. Ponete a tocar, pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Todos pasamos por momentos negativos. Todos pasamos. Inclusive esos saxofonistas profesionales que tanto admirás, están pasando continuamente por procesos de negatividad donde tratan de superarse continuamente. La diferencia de ellos con vos, ¿sabes cuál es? Que ellos ya lo tienen entrenado. Viene un momento de negatividad y en dos segundos lo sacan y pueden continuar. Entonces, ¿sabes qué? No metas excusas. No pretendas echarle la culpa a una caña. No pretendas echarle la culpa a la boquilla. Empecemos a enumerar. Siempre decimos, esta boquilla no me gusta, no suena como tiene que sonar, voy a ahorrar plata para comprar una boquilla profesional para poder sonar. No, toca con la boquilla que tenés ahora. No pierdas tiempo. Te lo dice alguien que ha perdido mucho tiempo tratando de juntar plata para comprar una boquilla y en ese mientras tanto no estudiaba, no hacía nada y las cosas pasan. El tiempo pasa y estás perdiendo mucho tiempo de estudio. La mejor boquilla del mundo es la que vos tenés ahora, así que ponete a tocar con lo que tenés. Las cañas, otro gran tema. La caña que vos tenés es la que corresponde en este momento, es la que podés comprar. No pretendas buscar la mejor caña del mundo en este momento, si no podés. Si podés y está dentro de tu posibilidad económica, preguntale a tu profesor cuál te recomienda y hacelo. Pero si no podés y tenés una caña genérica, ponete a tocar. Tu instrumento va a sonar de todas maneras. El saxofón, tengo un saxo chino, tengo un saxo de estudio, no suena bien, no sirve, no puedo tocar los sobreagudos, no puedo tocar los graves. No, 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 basta de eso, ponete a tocar. Tenés el mejor saxo del mundo, porque el mejor saxo del mundo es el que tenés hoy, es el que podés tener y es el que debés tocar. Disfruta del proceso, disfruta del mientras tanto. Ya vas a llegar a tener un gran saxo, estoy totalmente seguro. Ya vas a llegar, pero ponete a tocar, disfruta mucho lo que tenés. Miralo, ponete frente al espejo, agradece, es tu instrumento. Muchas personas del mundo quisieran tener un saxo en este momento. Vos que lo tenés, aprovechalo. La correa, ahora se puso de moda. La correa, no sé qué, por qué la espalda, por qué. ¿Qué tenés de correa? ¿Tenés algo sencillito? ¿Tenés algo así de correa? Bueno, ponete a tocar, enganchate el saxo y ponete a tocar con eso. No hay excusas, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo en comprar la mejor correa del mundo, que vale no sé cuánta plata, que te la traen de no sé dónde. Tenés la correa, para colgarte tu saxofón, ponete a tocar. Ya vas a mejorar toda la parte de saxos, correas, boquillas, cañas y demás. Tu estuche, estoy buscando un estuche, paso muchas horas en internet buscando un gran estuche, porque los estuches me dijeron que los anatómicos y los... ¿Qué tenés, una mochila? Traslada tu instrumento en esa mochila, sé cuidadoso y nada más. No pierdas tiempo en internet buscando nada para agregarle a tu instrumento. Tenés un instrumento, tenés una boquilla, una caña, una correa, ponete a tocar. Es lo único que tenés que hacer. ¿Cómo es tu día a día? Como fue el mío seguramente, como lo suelen ser mis día a día. Días complicados, días donde uno tiene familia, donde uno tiene que trabajar y a veces uno se levanta y dice, no, hoy hace frío, no tengo muchas ganas de tocar y te pones a tocar y no sale nada. Es ahí cuando más tenés que seguir. No me salen las cosas, seguí. No me sale el sonido, seguí. No me sale el ejercicio que me dio el profe, seguí, seguí y seguí. Porque ahí está el secreto. No parar. Yo sé que vos podés hacerlo. Yo sé que podés seguir. Yo sé que vas a llegar muy lejos. No pares. El profe es mi otro problema. La verdad que mi profesor va muy rápido, no me da ejercicios, no le entiendo cuando habla, no me animo a preguntarlo. El profesor, el profesor, busco otro profesor. Largo a este, estudié dos meses y busco otro. Estudio dos meses, busco otro. Dejá de buscar. Dejá de buscar. Aceptá el profe que tenés. Cuando no va más con vos por una cuestión personal, hay un montón de información en internet. Hay un montón de autodidactas que pudieron llegar a tocar y están tocando de manera increíble. Entonces, tranquilo, tranquilo. Disfrutá de la música, disfrutá del profe que tenés hoy. Esto se trata de negociar con vos mismo y con ese saxofonista negativo que tenemos. Negocialo, pero siempre, siempre acostalo a dormir. Siempre. No dejes que te gane. Cuando a la mañana te diga, tenés una hora, te programaste el día para tocar una hora y empiece. No, no hay buen internet. Quiero buscar una canción para tocar. No, tenés un montón de cosas. Se cortó la luz, no puedo tocar. Mentira. El saxo no necesita nada. Soplalo y suena. Salía afuera, el sol. No lo sé. Soplalo y suena. No necesita nada. Nada. Estás a tiempo. ¿Tenés vida? ¿Tenés la posibilidad de tocar? Tocá. Tocá ya mismo. Es hoy. Muchas veces me preguntan, no sé, no sé cuándo hay que respirar. ¿Cuándo respiro? ¿Cuándo tengo que tocar? Porque estoy tocando una frase y tengo que respirar. ¿Sabes cuándo tenés que respirar? Cuando necesitas respirar. Una vez me preguntó un alumno, ¿cuándo tengo que respirar? Porque la verdad es que no sé cuándo tengo que respirar. ¿Cuándo vos sientas que tenés que respirar? Vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacerlo más sencillo. A esto. No hay que hacerlo tan rebuscado. Es lo mismo que cuando te tirás a la pileta. ¿Sí? O te metés abajo del agua, en el mar, en el río. Te tirás. ¿Cuándo dejas de respirar? No lo sé. Es un acto reflejo. Te tiraste y punto. Esto es lo mismo. Cuando necesitas respirar, vas a respirar. Y cuando toques una canción, te va a pasar lo mismo. Y por supuesto, amigos, disfruten del proceso. Yo sé que ustedes pueden. Yo sé que vos podés. Podés hacerlo. Hacerlo todos los días. No te bajonees. No metas excusas. Disfrutá. Hoy estoy tocando mal. Hoy estoy muy nuevo y no me sale el sonido. Seguí. Es el mejor momento. Tu principio es el mejor momento. Cuando no sabes las escalas. Cuando no te salen los sonidos. Estás en tu mejor momento. Créeme porque estás atento a todo. Aprendiendo de todos lados. Pero no dejes de tocar. Porque el crecimiento de ese instrumento con vos es cuando estás tocando. No es en otro momento. Y bueno, amigos, entonces, felicitaciones a Mario que fue el que me puso que mató a ese saxofonista negativo. Espero que todos maten a ese saxofonista negativo que tenemos adentro. Así que escribime ahí abajo de dónde sos y contame si pudiste matarlo o si estás dispuesto a matar a ese saxofonista negativo. Gracias, amigos, por los comentarios. Un abrazo muy grande. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Y espero que este video les ayude a los que están dispuestos a seguir para adelante y a aprender. A no bajar los brazos. La vida es una. Y a seguir. Un super abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau.